Así es como juega un maestro en VR clasificatoria plebes con más de 6.000 puntos Ya saben que si les gusta mi contenido plebes, apóndenme con un corazón y compartiendo el video plebes, ya que tengo Shadowban Y aquí arrancamos la partida super insano plebes, aquí ando todo rojo plebes, ya se la sabe en todo capa Alguno que otro amarillo para disimular los hacks plebes, a este plebe ya le había quitado toda la maceta Así que le digo vengase bañado y de uno lo tumbamos plebes A este plebe estábamos jugando las escondidas cuando se me viene de frente y le quito la mollera Y le quito puro rojo plebes, puro rojo Aquí estamos todos dando capa plebes, en veces me paso insano la mera neta Y pues plebes, la neta que yo voy para el torneo de Celica, la neta ya como a este, pum, al piso y le damos todo rojo plebes Yo necesito irme ya para el torneo de Celica, la neta, yo ya para el que traigo hacks activos plebes Como a este plebe le damos todo rojo, todo rojo, ustedes ven alguno que otro amarillo Pero yo puro rojo en mi pantalla plebes Como a este le volamos la mallera y pum, pa'l piso loco Plebes ya íbamos bajando a la colina cuando vemos de este repente que nos queda parado De una le volamos todo rojo la mollera plebes Pues aquí íbamos y veamos a esta costadita luego